En el fútbol hay jugadas tan raras que parecen imposibles, descubre sus momentos de uno en un billón que dejan a todos sin palabras. Vinicius Junior dejó ver que no solo es foco de ataque, sino que también victimario. Luego de un feo gesto con Joshua Kimmich, Vini Junior dejó cara hasta en dos ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad. En el minuto 86, el Tottenham tuvo su oportunidad de meter un gol de la mano del jugador Son, quien se enfrentó cara a cara con Ortega Moreno, sin embargo fue atacado y desviado por el alemán. El momento fue tan tenso e impactante que Pep no pudo evitar caerse en el césped sin creer lo que su arquero acababa de hacer, salvar el título por el que tanto ha peleado el Manchester City. Kylian Mbappé quedó mano a mano con Gregor Coelho, pero su remate no fue del todo certero. Eso le dio a tiempo a Niklas Zuley a reponerse y barrerse en dirección al arco para intentar bloquear el remate. El defensor tuvo premio y sacó la pelota al córner evitando el 1-0. En la Bundesliga no dan ningún balón por perdido, el Stuber lo sufrió porque le impidieron un gol prácticamente cantado en la línea de meta. Así es, solo con el pie. Bayern Munich aplastó 8-0 al Darmstadt con tres goles de Harry Kane, uno de ellos desde la media cancha. ¡Harry, qué locote estás! Federico Di Marco protagonizó ante el Frosinone, uno de los goles de la temporada. Desde 56 metros pegado a la banda levantó la cabeza y superó a Stefano Turati, que estaba un poco adelantado y no se esperaba tal definición. El mismo Di Marco declararía más tarde que es uno de los mejores goles de su carrera. Haaland definitivamente tuvo un mal día ante el Chelsea. El Noruego se mostró frustrado durante todo el partido enviando dos cabezazos por encima del travesaño antes de rematar una volea fuera por poco. Su mejor ocasión fue un remate de cabeza a Bocajarro, libre de marca, que envió por encima del arguero antes de agachar la cabeza. Su frustración se desbordó después de que él tomó nueve tiros, pero no marcó goles por primera vez en toda su carrera en el Manchester City. Él, al igual que muchos aficionados del City y de todo el mundo, no creían en lo que estaban viviendo. El descarado delantero, Mau Pai, pasó trotándose desvió hacia el campo y golpeó el balón. El árbitro, Simon Hopper, blandió una tarjeta amarilla en dirección al hombre de los bis. Kepa no tenía ningún apuro en seguir jugando el partido, por lo que se puso a jugaría a devolver cada balón que los hinchas le arrojaban desde la tribuna, cosa que los enfureció a tal punto que comenzaron a tirarle otras cosas además del esférico de cuero. Dos cabezazos en el área de golres a una máxima del fútbol, pero esto no aplica a siesta cobel para bajarle la presiana al arco del Dortmund. Lo del Eberkusen es increíble. Empató del minuto 97 en Dortmund para mantener ese interminable invicto. Un cabezazo de Stannis y que en el último minuto del descuento hizo que llegaran a 45 partidos invicto en la temporada y obró el nuevo milagro. Y si pareciera que eso fue cosa de un partido, no te lo creas, porque solo una semana después hicieron lo mismo, solo que esta vez ante el Stuggar. Creo que hasta Javi Alonso lo creía imposible, pero su equipo lo logró. Rudiger le señala a Lurin hacia dónde tirarse. El 8 del City toma su carrera y le da duro al balón, pero el portero Merengue le hizo caso a su compañero ya que logró detener el disparo. Modric, quien se dio cuenta de lo sucedido, festeja su manera con el alemán. Las jugadas de pelota parada son bien trabajadas en el Manchester City. El 2 por 0 ante el Burnley cayó a los 22 cuando Álvarez remató un balón luego de que De Bruyne cobró un tiro libre, sorprendiendo la defensa. El que no dejó que Subaya fuera vencido y le salvó en tres ocasiones consecutivas fue Oblak. El portero del Atlético de Madrid hizo hasta lo imposible para evitar que la pelota tocara la red de su portería. El primer gol del Sassuolo llegó con un remate lejano en el que el arquero de Jumentos quiso frenar en dos tiempos al potente remate del Oriente. Y se le terminó escurriendo entre las piernas para el 1 por 0 del Sassuolo. Y su desgracia no terminaría ahí ya que al darle el pase a su compañero y ante la presión del delantero Federico Gatti, se dio a regresar el esférico hacia su portería que estaba vacía. Ya que el arquero aún no había regresado después de darle el pase. Las reacciones de los jugadores lo dicen todo. El jugador jala en concreto un tanto y salió corriendo hacia el punto de tiro de esquina listo para festejar. En ese momento llegaron sus compañeros para acompañarlo en la celebración. Desde la tribuna le lanzaron un vaso lleno de cerveza que inexplicablemente. Bellingham agarró en el aire y sin pensarlo hubió un sorbo. Al parecer era su primera cerveza en toda su vida. Harry Kane anotó un gol, pero lo más espectacular fue que cuando se acercó a festejar con sus aficionados, observó claramente que una botella de gaseosa salió disparada en medio de la efusividad. Calculó la dirección y remató el objeto de volea provocando que el líquido saliera disparado por los aires. A los 32 minutos, Fideo Di María, jugando para el Benfica, lanzó un centro cerrado desde la derecha que sorprendió al arquero del Salzburgo, Alexander Schlager. Para cerrar el Olímpico, Andrich un golazo de antología para el 2x0 ante Roma. El volante del Eberkusen sacó un remate formidable que se coló en el ángulo para aumentar diferencias en la ida de las semifinales del Europa League. Este fue el cabezazo de Oshimen para el empate 1x1 ante Monza en la Serie A. El delantero nigeriano del Napoli conectó un gran centro de San Buanguisa con un potente remate de cabeza para igualar el marcador. Sin embargo, su celebración fue bien breve ya que su aterrizaje no fue el más cómodo. Rahim Díaz en una conducción se paró en seco e inmediatamente se echó a la mano del gemelo derecho en un gesto claro con una dolencia muscular. Los jugadores del Ipsic se olvidaron del fair play y continuaron la acción que terminó en un remate que no sirvió de nada nadita, más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. León Goretzka fue el encargado de meterle esférico en la portería contra el minuto 59 para así darle los tres puntotes al Bayern Múnich, una jugada donde Müller engañó muy bien a los rivales para dejar solo a su compañero. Veamos el golazo de Koppmeiners para el 1x0 ante Juventus. El atacante neerlandesa con un zurdazo al ángulo y sorprendió toda la defensa de la bechia signora. El portero del Stuger hizo dos grandes paradas consecutivas, una mejor que la otra. La mascota del Everkusen también reacciona desesperado al ver que su equipo no pudo festejar ese gol tan solo por poquito. Un aplauso para la doble salvada de este tremendo portero. Darwin Núñez abrió el marcador en el duelo de Liverpool ante Sheffield United con un gol bastante insólito, provocado por la presión del delantero uruguayo sobre el arquero rival. El uruguayo logró bloquear el remate y la pelota terminó entrando al arco para transformarse en el 1x0. Diez minutos antes del descanso de la primera mitad, Tottenham regaló un gol. Cuando Javet Angana y Ben David se combinaron para producir un cómicoggle en propia meta. Dos cabezazos en el arés gol, pero no contábamos con que pudiera ser gol en contra. El centro del City parecía no ser de peligro para el portero, pero Phil Foden estuvo allí para detener los corazones de los hinchas de Liverpool. La pelota por poco no ingresa al pegar en el travesaño tras el rebote del cuerpo del jugador inglés. El mago belga Kevin De Bruyne ha abierto el marcador contra el Brighton con un soberbio gol de cabeza. Es extraño verle rematar con esa parte del cuerpo, tanto que nunca me ha marcado en Premier League de esa manera. Le quedaban muy poco retos por cumplir en el Manchester City, pero ha desbloqueado uno que se le resistía. Elvin Jafar Gulliev tomó por la camiseta a Jeremy Frimpong cuando éste se escapaba de cara al gol. El árbitro inglés Anthony Taylor decidió sacar a Marilla, pero lo llamaron desde el bar para revisar la jugada. Cuando vio que el juego mostraba que la Marilla no iba, soltó un festejo que acompañó con la intención de saludar a Taylor, lamentablemente para Jafar Gulliev. El choque de manos no llegó porque el referee estaba ocupado sacándole la tarjeta roja que mandó al futbolista a las duchas. Dybala tuvo un fuerte cruce con Matteo Wendouzi, futbolista francés de las Águilas. Allí el cordobés intercambió palabras poco amistosas y con la situación caldeada se sacó una de sus canilleras y le mostró el francés una imagen del Mundial de Qatar 2022. El esférico fue directo para Jaka. El internacional suizo no lo dudó ni un segundo y enganchó en su raso desde la frontal para ponerle en el palo izquierdo de la portería defendida por Kevin Trapp. Golazo del medio centro que lo celebró con mucha efusividad justo al resto de sus compañeros. Vitaly Mikolenko se encontró con un pase en el poste lejano, pero justo delante de él había otro balón en el terreno de juego. Aunque disparó hacia la derecha, su enfoque se vio afectado por la presencia del segundo balón en su línea de visión. A los 24 minutos apareció Toni Kroos para dalear el Real Madrid, encendió su brillante bombilla y se inventó un pase mágico que dejó a Vinicius totalmente solo ante Neuer. El atacante brasileño únicamente tuvo que disparar el primer toque para hacer el primer gol del partido en la primera llegada blanca. ¡Medio gol! ¡Fue de Toni Kroos! ¡No hay discusión! John Minson parecía tener el gol asegurado tras derrotar al portero increíblemente. Su disparo se estrelló en los dos postes. Sí, así como lo oyes, es increíble o real. Para completar la mala suerte de los Spurs, los dos rebotes siguientes fueron interceptados por jugadores rivales que no dejaron que su valla sea vencida. ¡Qué mala pata! El que tuvo buena pata fue este defensor que destacamos en pantalla. Johnson elevó tan alto su pie que pudo despejar una clara oportunidad de gol de los Spurs iniciada por Richard Lison. Mientras Thiago Silva estaba en el Chelsea, los porteros se ven que tienen un gran respaldo. El brasileño sacó varias pelotas en la línea de meta justo antes de que la pelota entrara a su portería. Ese defensor sí se puede ver. Aunque Thiago Silva creo que nunca tuvo un despeje de este calibre. Este defensor sacó la pelota de Taquito con una frialdad increíble ya que así era gol. Todos se pensaban derrotados pero no él, que dio esperanza con esta clase magistral de cómo defender la portería. Los rivales no lo podían creer. Mbappé no se dejó medrentar ante la marca de Nathaniel y cuando estuvo encerrado decidió salir con este túnel y mucha clase. Todo esto estuvo como frutilla del postre. La asistencia para el mosquito Dembélé que solo tuvo que empujar la pelota para el gol parisino. La asistencia de Dani Olmo de Rabona dejó alucinada a Alemania. El talentoso atacante español tiró una Rabona como último recurso para asistir a Benjamín César con el 3x0 al Union Berlin que sería anulado a la postre por fuera de juego. ¡Hey! 4 minutos necesitó Serge Gnabry para gritar su gol. León Goretzka lanzó un gran centro que el delantero le quedó casi de espaldas y resolvió con el taco el primer palo ante Robin Zettner. Ingresó a los 62 minutos en lugar del héroe Sané cuando el partido ya estaba 5 por 1. ¡Eso fue pura suerte! Moussala comandó el ataque de 5 hombres contra 2 de Liverpool contra el Arsenal. En el último momento se decidió por asistir a Trent Alexander-Arnold que para sorpresa de todos estrelló su remate contra el travesaño. Jürgen Klopp siguió la jugada y se amargó al final de ella por la chance desperdiciada. Buena combinación del Dortmund por la parte derecha, centro-atrás. Necha llega, controla y remata placer para el 0x2 pero aparece el brazo salvador de Ulrich. Steve Koch, defensa del Dortmund, realizó una doble salvada en el empate 1x1 ante el Fulham. El zaguer inglés bloqueó dos veces con su pecho los remates del rival. Una increíble acción al mejor estilo de los supercampeones. En el mismo juego el Dortmund salió desde el medio y llegó no solo al arco rival sino al gol. Tras solo 4 toques, esa jugada le salió a la perfección. Los hinchas de Alemania llevan la protesta flor de piel y lo hacen con ganas. Las inundaron la cancha con pelotas de tenis pero si la vida te da pelotas, haz unos jueguitos. Aunque también podrá decirse que si la vida te da pelotas, un gol. Pero no falles el arco como Harry Kane en el partido del Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund. La Juventus también desperdició sus chances. Ni siquiera aprovechó las manos de manteca del portero rival. Esta le dio tiempo a los defensores para reponerse y salvar la pelota en la línea. Por más que pidan una mano, ellos también saben que perdieron un tanto insólito. El Stugger tenía la chance de anotar desde el punto penal. Pero no sabían que Ruth le marcaría a su portero hacia donde tirarse y así evitar el gol en contra de la valla del Dortmund para alegría de toda la fanaticada. Al menos sus compañeros fueron bombadosos con el pateador y lo consolaron. El centro que vino desde la derecha fue directo a buscar la cabeza de Robben Lewandowski. La pelota por poco no entró al arco rival. El portero la detuvo justo en la línea de una acción que paró los corazones de todos los presentes. Y dejó a Tito sin la posibilidad de gritar su gol. El City atacaba y Nacho intentaba despejar el balón. En el proceso, Haaland estaba muy cerca del español. Sin embargo, el veterano defensor logró patear el balón. Sobre los 14 minutos de juego, uno de los jugadores del Colonia rechazó un balón con mucha fuerza hacia uno de los lados. Tanto fue la mala suerte de la línea que el bombazo le dejó nocaudo y tuvo que salir para ser atendido por los médicos. Pobre muchacho, sí que recibió un duro golpe. ¡Miren su cara! Imaginen que tanto viento había en este partido que la portería se movía de lugar mientras el arquero trataba de acomodar la pelota para hacer su saque, pero no podía. Granit Haka, los 3 minutos de juego marcó el 1-0 para que el Bayern Leverkusen le ganara parcialmente al Main 5. Lo que sorprendió fue su inusión al festejo de gol, el cual también alteró a todos los que estaban en el banco. El jugador celebró su tanto como si hubiera sentido un tirón en la pierna. Esta acción alertó tanto que el cuerpo médico del equipo de Javi Alonso casi entra a ayudarlo. Y ante el peligro, el propio defensa le dice al guardameta que lance el largo fuera para quitarse de complicaciones. Pero la pelota bota un poco antes y cuando quiere tirar fuerte, lo que hace es meterla en su propia portería. Este centro venenoso es correctamente defendido. El balón va hacia Covilá, que no sé si fue por la poca visibilidad o por falta de concentración, que no pudo agarrar la pelota hasta que ya estaba al fondo de su portería. Cuando el log marcaba casi un minuto y medio, el futbolista Phil Foden enganchó para su zurda en la puerta del área y soltó la pierna. La clavó en el ángulo superior derecho del arco de Wetsham y desató la locura en las tribunas de Letián. Anotó un golazo que ya tiene su marca registrada. Dieter Drogba decidió el partido ante el Everton con este zapatazo en el minuto 86. Su equipo ganó a domicilio 2 por 3. Ese fue un verdadero golazo que encendió a los presentes en las gradas y en el banco de suplentes. A José Mourinho, que salió a festejar a lo loco. En esa increíble anotación. Zapacosta desbordó profundo por la banda derecha. Su centro cruzó todo el área y llegó hasta Ademola Lugman. Entró por la izquierda y anticipó a un desconcertado Ezequiel Palacios 15 minutos después. Lugman volvió a convertir para el 2 por 0. El delantero tomó una pelota suelta en la puerta del área. Encaró al suizo Jaka. Le tiró un caño y se perfiló para disparar desde la media luna. El tiro viajó con potencia al palo izquierdo de Cobar. En el último tramo del partido, Atalanta se dio el protagonismo al Everkusen. Los alemanes atacaron sin lastimar y el plan de Gasperini se completó con otro gol de Lugman. El Atalanta conquistó su primera Europa League y puso fin a la racha. De 51 partidos sin perder esta temporada del Bayer Leverkusen alemán. Este gol es para cerrar el Olímpico de Londres. El ganés del West Ham, Kudus, arrancó desde su campo al mejor estilo maradoniano. Se sacó a varios defensores por encima y definió el primer palo para aumentar diferencias en la Europa League. El sensacional gol en solitario de Mohamed Kudus para el West Ham contra el Friburgo en el partido de vuelta de octavos de final ha sido elegido gol de la UEFA Europa League 2023-24 en una encuesta realizada entre los aficionados. Gregor Goble fue pieza clave para poder evitar la caída de su marco en un par de ocasiones. El portero del Dortmund se volvió a lucir con otra extraordinaria parada pero ahora acaba ninga. El Tottenham ganaba por un gol cuando el Everton lo sorprendió con este ataque. Pero los Spurs tenían la suerte de su lado y fue así que el portero pudo evitar que la pelota traspasara toda la línea de meta. Todo comenzó y casi terminó con un saque de Ederson. Un pase de 70 metros del cancerbero brasileño lo aprovechó Haaland para poner una muesca más en su casillero. Robert Sánchez, el portero del Brighton, salió y llegó más tarde que el noruego fuera del área. Haaland cargó contra el hombro de Webster para controlar el balón y marcar a placer. El noruego celebró la distancia con su compañero. Durante el segundo gol de la Roma en los cuartos de final del Europa League contra el Milan, Lukaku es lanzado en profundidad por el central rossonero, Gavia pisándole los talones. El ex Villarreal intenta enfrentarse cuerpo a cuerpo con el ex Inter que en cambio, con un empujón lo rechaza perdiendo luego el equilibrio. Ya solo restó una maga del belga, un pase que parecía no tener final feliz hasta que Paul Dybala llegó para anotar el segundo tanto de la Roma. Ahora sí Romero pudo festejar a duras penas porque quedó completamente exhausto. Un error defensivo infantil de Pierre-Emile Hockberg le dejó el balón a Phil Foden, que remató de volea y Vicario pudo atajar con el brazo estirado de forma espectacular. Fue un bombazo que el portero pudo detener. Reflejos de clase mundial, eso es lo que tiene el portero del Dortmund y los utilizó a la perfección en este partido cuando sacó la pelota con el pie. Todos creían que el gol era un hecho, pero el número uno estaba seguro de sus habilidades y demostró quién protege los tres postes del Borussia. Hablando de habilidades, mira lo que hizo Van Persie. Este muchacho siempre nos deleitaba con goles acrobáticos o poco comunes. El delantero mexicano Raúl Jiménez exhibió su calidad técnica tras un pase largo, quien la bajó dentro del área después de desparramar a su oponente, el lobo de Tepeji. Tuvo que recurrir a un taquito para vencer al portero del Nottingham Forest y así el 3 por ser momentáneo para el Fulham y hacer estallar a la afición. Juninho encaró con decisión a Matej Cobar, portero del Bayern Leverkusen, pero el último control se le fue algo largo y acabó tocando el balón con la puntera para sortear al guardameta. A priori parece más genialidad que suerte, pero hay opiniones para todos los gustos. Aunque uno no puede ser malo jugando al fútbol si se llama a Juninho. Joglund a los 7 minutos aumentó el tanteador con un remate con el pecho que desvió un disparo de Garnacho desde fuera del área. Lo hizo Adrede, no fue un rebote, todo un golazo. En el minuto 89 Durán tuvo más que suerte con un disparo desviado de Moussa Diaby que rebotó en la rodilla del Suprente y se marchó por encima de un impotente Alisson. Este gol marcaba el 3-3 del partido y el doblete para la cuenta personal del colombiano. En el minuto 93 un remate de Jorginho que pegó en el travesaño, le rebotó en la cabeza al Dibu Martínez y se metió en el propio arco del Mar Platense, campeón del mundo en Qatar 2022. De esta forma el portero argentino no pudo evitar la caída del Aston Villa a manos del Arsenal. El Borussia Dortmund penetró al área rival a base de buenos toques y en el momento más oportuno apareció Fulcrook para anotar el tanto favorable a los hombres de negro. Eso sí, la suerte estuvo de su lado porque no pudo rematar elegantemente, pero así y todo, el tanto cuenta para el muchachote. Aquí vemos como otro jugador no le pega de la mejor forma, tal vez sea tan bueno que solo simuló hacer eso para despistar a sus rivales, pero el remate de tres dedos que usó su compañero Kupzak sí que fue pura habilidad. Ese golazo sí se puede apreciar y es para verlo una y otra vez. Luka Tavares, delantero juvenil brasileño, maravilló el mundo entero con un gol que bien vale el premio Puska. Se quitó a su primer marcador con un sombrerito para después prender el balón de volea y mandarlo al fondo de las redes del equipo rival. El Intergremio del 2023 jamás se olvidará gracias a este golazo. Mikhailo Müdryk anotó su primer gol en Stamford Bridge con el Chelsea con una espectacular casualidad contra el Arsenal. El extremo ucraniano de 22 años encontró la red con un centro fallido desde la banda izquierda, que pilló fuera de posición al portero del Arsenal, David Raya. El extraño gol de Müdryk llegó a los 3 minutos de la segunda mitad y puso al Chelsea 2 por 0 por delante. No está claro si Coman quería disparar o simplemente centrar, pero el balón acabó en la red. El portero contrario, Noah Atubolu, estaba absolutamente impotente. No esperaba algo así. Kingsley Coman adelantó al Bayern en el minuto 12 con este tremendo golazo digno de aplausos. Este despeje también es al estilo supercampeones. Parado sobre la línea se acuesta potente remate solo con la cabeza. ¡Vaya puntería! Y esta tal vez a la mejor salvada de toda la Bundesliga. En la línea de meta este defensor estiró a la pierna todo lo que pudo para que su portería no fuera vencida. Eso sí que es ser un defensor comprometido con su equipo. Y siguiendo con las locuras, en este tiro libre vemos que aquí el factor influyente fue el viento. Miren la distancia de este tiro y miren cómo fue a caer el balón en el arco rival. Ese disparo tuvo un poco de fortuna también y mucha ayuda del viento a favor. Este partidazo entre el Leipzig y el Iberkusen tuvo de todo. Como este gol de Javi Simons del RB Leipzig, previa asistencia de Javier Schlarger. Con un centro al área que remató con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Hasta tuvo tiempo de hacer unos jueguitos antes de rematar a portería. Un tremendo gol que se festejó con la autoridad para mandar a callar las bocas. Casi al mismo tiempo tuvo de L.A.G. para hacer jueguitos con la pelota antes de rematar con potencia de derecha. Y mandar la pelota al fondo del arco del Crystal Palace. Y festejar con todos los simpatizantes del Tottenham su maravilloso gol. Y si hablamos de goles maravillosos hay que mencionar el gol de Walter Boe de chilena. Y desde afuera del área en el último minuto que se le dio el triunfo a Lanús sobre Tigre por 3-2. Fue un verdadero golazo. A los 42 minutos el jugador de West Ham Mohamed Koudouz definió con una chilena impresionante la salida de un córner. Y dejó a su equipo a un gol de distancia de empezar a amargar los festejos de Manchester City. Convirtió un golazo de chilena y le puso un poco de suspenso al título de Manchester City. El senegalés Saido Mané convirtió tres tantos en la goleada del Southampton por 6-1 ante Aston Villa. Lo consiguió en apenas 2 minutos y 56 segundos y récord. Además Mané hace historia al conseguir el triplete más tempranero de la Premier League. A lograr los 16 minutos de partido superando en 5 minutos el conseguido. Por el exjugador del Manchester United, Ruiz York, el 25 de febrero de 2001. Eso sí es de gángster. El PSG por su parte tuvo la suerte de su lado. Primero Mbappé se interpone involuntariamente para desviar la pelota y marcar el gol. Luego en otro avance del equipo parisino. Quisieron filtrar un pase pero un jugador rival queriendo desviar el pase terminó por invocar la pelota en su propia portería. A eso le llamo suerte. En los últimos minutos Lucas Moura se despidió de su aventura en el Tottenham con un gol. El que fuera héroe de Amsterdam en aquellas semifinales de Champions en 2019 salió desde el banquillo para poner la puntilla a Leeds. Ese era el último rodeo de Lucas Moura y también de Harry Kane con la camiseta de los Spurs. Y todos los revelaron junto a los dos grandes goleadores de la última década del equipo inglés. En el duelo ante Manchester City el paraguayo Julio Enciso anotó un golazo para igualar el marcador 1 por 1. El delantero tomó la pelota fuera del área y remató de derecha y puso la pelota al ángulo superior izquierdo del arquero que no pudo detenerla. Este tiro de esquina venía con una jugada preparada. Un centro que encontró una cabeza pero el remate fue intervenido por el portero que la sacó justo a tiempo. El rebote fue menos peligroso por la poca puntería del 10 rival. En el minuto 94 Casemiro se estrenó como goleador con el Manchester United con un cabezazo espectacular. Kepa no pudo contener el balón que pegó en el palo y quiso sacarlo antes de que cruzara la línea de meta pero fue muy tarde para el portero español. La celebración de Casemiro para igualar el resultado fue una buena definición suya. Pura entrega, pasión y compromiso. Everton recibió dentro del área rival y viendo que no iba a poder interceptarlo el mediocampista Barreto decidió patear otro balón que estaba dentro del área para detener el avance adversario. Movió la pelota que estaba en juego con su acción cortando el disparo que iba a ser el once del Flamengo y como resultado el árbitro cobró tiro libre directo desde el punto penal y amonestación para el 88 de Grisiuma. Gabigol transformó el penal en gol y lo terminó dando el triunfo al Fla. El RB Leipzig consiguió adelantarse pronto del marcador con un gol de Openda. El delantero aprovechó un rechace provocando un córner a favor. Claro está que la suerte estuvo del lado del equipo alemán en esa anotación. Pero en este cabezazo el equipo que no tuvo suerte. Pero si un gran arquero como Koppel fue el Borussia Dortmund sacó una pelota bastante difícil y le cerró la persiana a su arco. Un fallo garrafal en la salida del balón del Kwasnack que aprovechó Bruno Fernández para ponerle uno por uno desde 45 metros de distancia cuando más cómodo estaba el Liverpool en el encuentro. El portugués anotó un golazo desde el centro del campo en un momento crucial en el que el equipo de Ten Hag más lo necesitaba. El 28 de abril de 2012, Carl Rolfe fue testigo de una de las actuaciones más brillantes de Luis Suárez como futbolista de Liverpool cuando le hizo tres goles a Norwich, uno de ellos desde la mitad del campo. El gol que definió el duelo entre Arsenal y Liverpool fue un grosero error compartido entre Alison y Virgil van Dijk que no entendieron en una jugada defensiva. Virgil van Dijk dejó pica la pelota para mantener a Gabriel Martellini con el cuerpo pero Alison salió a rechazar el balón y le erró la patada. El defensor siguió de largo y el atacante del local quedó solo con el arco vacío para poner el 2 por 1 que encaminaría el partido. El delantero del Brentford, Maupai, ha anotado el 0 por 1 en el Tottenham Hotspur Stadium y ha decidido festejarlo con el ya conocido lanzamiento de Dardo que suele hacer Madison, algo que ha sentado fatal al inglés. Madison fue a confrontarlo y según lo declarado en una entrevista dijo Maupai que probablemente no marcó suficientes goles en los últimos años como para tener su propia celebración, así que probablemente por eso tuvo que copiar la mía. A los 48, una gran cabalgada de Werner al espacio y finalizada en el segundo palo por Johnson sirvió para la revancha en honor a Madison y también hizo el gesto del dardo. En el 55, otra buena excursión de Udogi, un pase filtrado para Madison y tras un rechace, el renacido Richarlison la empujó y esta vez fue él el que hizo el gesto del dardo. Y Richarlison señalaba al inglés, el Tottenham vencedor de una noche de fútbol con aroma de dardos. El francés Pavard dejó en un shock total a todos. En el equipo argentino con este gol, Pavard le dio el gesto cada final a una Argentina que venía jugando muy mal en el Mundial de Rusia 2018. Benjamín Pavard será recordado por muchos años en el imaginario colectivo de la Argentina por aquel gol que marcó en la ciudad de Kazán en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, para que Francia le ganara 4 por 3 al equipo de Jorge Sampaoli. El gol de Pavard a Argentina ha elegido el mejor de ese Mundial. El Manchester City pasó por encima de Leeds, United con una contundente goleada a la que contribuyó el medio centro belga con este misil, Tierra Aire. De Bruyne derribó todas las esperanzas de competir de Leeds con un trallazo desde fuera del aire imparable al minuto 62. Jugada para el infarto en el duelo entre Tottenham y Luton Town, la visita ganaba 1 por 0 y Son Heung-Ming tuvo el empate en sus pies. Primero se amagó al arquero y definió de forma increíble. La pelota pegó en ambos palos y salió. Después dos jugadores de los Spurs se mataron al arco y ya con el arquero vencido, pero ambos disparos dieron en el cuerpo de jugadores rivales. Y tú ya te suscribiste, hazlo ahora y quédate para ver cuando los jugadores consiguen su revancha.